Sergio Pajardo y Vicky Davida lideran la intención de voto para las presidenciales del 2026 encuesta de cnc para semana el estudio del centro nacional de consultoría muestra un empate técnico por el primer lugar entre el ex gobernador de antioquia y la periodista en una encuesta del centro nacional de consultoría cnc para semana con 2.000 encuestas presenciales en hogares y en 52 municipios del país se les preguntó a los colombianos sobre sus preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2026 el cuestionario fue diseñado por cnc al igual que la lista de los aspirantes el 41,2 por ciento votaría por la derecha el 25,1 por ciento por el centro y el 22,5 por la izquierda el 7,9 por ciento manifestó que no votaría por ninguno mientras el 3,3 por ciento dijo que no sabe no responde entre los que dicen que votarían en una consulta en la derecha vicky ávila lidera con un 28,9 por ciento le siguen el ex vicepresidente germán vargas llenas convertido 2,1 por ciento miguel uribe turbay 13 por ciento maría fernanda cabal 11,4 por ciento david luna 6,5 por ciento y en el último lugar esta paloma valencia con el 4,8 por ciento el 9,2 por ciento indicó que no votaría por ninguno y el 4,1 por ciento dijo que lo sabe no responde entre el 22,5 por ciento las personas que votarían en una consulta en la izquierda y dado el margen de error de la encuesta del 2,7 por ciento se registró un empate técnico entre la senadora amalia josé pisarro 24,6 por ciento y el director del dps gustavo bolívar 24,3 por ciento le siguen el exalcalde medellín daniel quintero 17,2 por ciento el canciller luis hilberto murillo 8,1 por ciento el ex gobernador carlos caiseo 7,3 por ciento la ministra ambiente susana muhammad 5,2 por ciento y el embajador de colombia en el reino unido roy barreras 2,4 por ciento el 8,8 por ciento no votaría por ninguno y el 2,1 por ciento no sabe no responde entre el 25,1 por ciento que asegura que votaría por el centro hay un empate técnico por el primer lugar entre sergio fajardo 22,3 por ciento y la exalcaldesa de bogotá claudia lópez 21,3 por ciento le siguen juan manuel galán 19,5 por ciento el exdirector del dane y ex candidato de la alcaldía de bogotá juan daniel oviero 15,1 por ciento el exalcalde de bogotá enrique peñalosa 6,1 por ciento el ex ministro de educación de petro alejando gavira 4,8 por ciento y el exfiscal alfonso gómez méndez 1,5 por ciento de último figura el ministro al interior con fernando cristo 1,3 por ciento el 7,4 por ciento dijo que no votaría por ninguno y el 0,6 por ciento no sabe no responde cuando se pregunta a nivel general por los candidatos sergio fajardo 13,4 por ciento y vicky avila con el 11,4 por ciento están en empate técnico por el primer lugar dado el margen de error de la encuesta 2,7 por ciento le siguen juan manuel galán 10 por ciento claudia lópez 9,7 por ciento germán margas dieras 8 por ciento maría josé pizarro 6,8 por ciento gustavo bolívar 6,5 por ciento maría fernanda cabal 5,8 por ciento daniel quintero 5 por ciento miguel uribe turbay 4,2 por ciento luís silberto murillo 3,1 por ciento y alejandro gaviria 2,5 por ciento el 2,4 por ciento dice que votaría blanco mientras que el 9,4 por ciento manifiesta que no votaría por ninguno y el 1,9 por ciento no sabe no responde